Déjenme comentarles que en el año 2020, que recordemos es el año que inició la pandemia, se estima que se cometieron 27.6 millones de delitos en nuestro país. Estos representan una disminución con respecto a los 30.3 millones de delitos que se estiman que se cometieron en el año anterior, 2019. Ahora, esta disminución de 30.3 a 27.6 millones de delitos está claramente asociada a una disminución en el número de robos o asaltos en calle o en el transporte público, puesto que estos cayeron de 8.2 millones que estimamos en el 2019 a 6.2 millones en el 2020, es decir, una disminución de 2 millones de robos o asaltos en este periodo. Por supuesto, recordemos cuál es el contexto del 2020, era un contexto donde, a raíz de la pandemia, pues se nos instruyó a quedarnos en casa, una actividad de confinamiento muy importante por parte de los hogares de las familias mexicanas. Y esto, por supuesto, dio como resultado una disminución importante en la movilidad. Congruente con estos resultados que acabo de mencionar, en 2020 también se estima que 21.2 millones de personas mayores de 18 años o más fueron víctimas del delito. También hay una disminución con respecto a los 22.3 millones que se estiman en 2019. Esto representa una tasa de prevalencia delictiva en nuestro país del 23.5 por ciento del total de la población en el 2020, que es inferior a la que se estimó en el año anterior de 24.3. La incidencia delictiva. Durante 2020, 28.4 por ciento de los hogares del país tuvo al menos una víctima de delito. La estimación en 2019 fue de 29.2 por ciento. Las pruebas de hipótesis indican que hay una disminución estadísticamente significativa en este indicador. A nivel nacional, se estiman 21.2 millones de víctimas de 18 años y más. Esto representa una tasa de 23.520 víctimas por cada 100.000 habitantes durante 2020. Al comparar con la estimación de 2019, que fue de 24.849, tenemos una disminución estadísticamente significativa. La disminución fue de 5.3 por ciento. Las entidades que tuvieron una mayor tasa de víctimas, como ya se mencionó, fueron la Ciudad de México, el Estado de México, con cerca de un tercio de la población de 18 años y más víctima de delito y después se encuentra Tabasco con 27.076 por cada 100.000 habitantes. Las tres entidades con menor tasa de víctimas fueron Chiapas con 13.400, Veracruz 14.600 y Yucatán con 16.000 víctimas por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las 34 áreas metropolitanas o ciudades de interés que incluye la ENVIPE, tenemos que Toluca, San Luis Potosí y el Oriente de la Ciudad de México fueron las que tuvieron mayor tasa de víctimas. Por otra parte, Veracruz, Tampico y Mérida fueron las zonas que tuvieron menor tasa de víctimas. A nivel nacional, se estima una tasa de 30.601 delitos por cada 100.000 habitantes durante 2020. Las pruebas de hipótesis demuestran que estadísticamente la incidencia delictiva tuvo un descenso respecto del año anterior. Esta disminución fue de 9.1%. Las entidades que tuvieron una mayor tasa de incidencia delictiva fueron la Ciudad de México con 53.334 por cada 100.000 habitantes, el Estado de México con 39.539 y Morelos con 35.794 delitos por cada 100.000 habitantes. Chiapas con 15.689 fue la entidad con menos tasa de delitos. Le siguen Veracruz con 18.778 y Tamaulipas con 20.594. Se estima que durante 2020 se cometieron 27.6 millones de delitos asociados a 21.2 millones de víctimas. Esto representa una tasa de concentración de 1.3 delitos por víctima. En 2019, la tasa de concentración fue de 1.4 delitos por víctima. El robo o asalto en la calle o el transporte público fue el de mayor proporción con 22.5%, después el fraude con 19% y la extorsión con cerca del 17%. Considerando las tasas, tenemos que en el caso del robo o asalto en la calle o el transporte público pasó de 9.091 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 6.899 por cada 100.000 habitantes en 2020. Hay una disminución estadísticamente significativa, es lo que indica el asterisco. Y en el fraude hay un incremento al pasar de 5.089 en 2019 a 5.904 delitos de fraude por cada 100.000 habitantes. La incidencia delictiva es mayor en los hombres para la mayoría de los delitos. Esto se puede observar claramente en los robos o asaltos en la calle o en el transporte público, también en la extorsión e incluso en el fraude. Sin embargo, en los delitos sexuales las mujeres son más vulneradas. Se contabilizan ocho delitos sexuales cometidos a mujeres por cada delito sexual cometido a hombres. Durante 2020 se cometieron 6.2 millones de robos o asaltos en la calle o en el transporte público. Esto representa una tasa de 6.899 robos por cada 100.000 habitantes. En dos terceras partes de los casos, lo robado fue dinero, tarjetas de crédito o cheques, mientras que en poco más de la mitad de los casos se trató de teléfonos celulares. Durante 2020 se cometieron 5.3 millones de delitos de fraude. Esto representa una tasa de 5.904 fraudes por cada 100.000 habitantes. En 42.2% de los casos, estos fraudes fueron a tarjeta de débito o de crédito. En cuanto al secuestro, a nivel nacional, en 2020 se estiman 83.244 secuestros de algún integrante del hogar sufridos por 80.954 víctimas. Estas cifras son similares a los niveles que se estimaron en 2019. La tasa del delito de secuestro en 2020 fue de 64 víctimas por cada 100.000 habitantes y de 65 delitos por cada 100.000 habitantes en cuanto a la incidencia de este delito de secuestro. Durante 2020, 51.7% de los secuestros estimados tuvieron una duración de menos de 24 horas, 20.6% correspondió de 1 a 3 días y 21.6% a 4 o más días. En el rubro de 1 a 3 días hay un incremento significativo al pasar de 12.3 a 20.6%. El delito de fraude es el más frecuente en 13 entidades federativas. La extorsión lo fue en 11 estados, el delito más frecuente, y el robo o asalto en la calle o en el transporte público fue el delito de mayor frecuencia en siete entidades federativas. De los 27.6 millones de delitos estimados para 2020, la víctima estuvo presente en 53% de los casos. Esto, al compararlo con el 59.3% estimado en 2019, obtenemos, de acuerdo a las pruebas de hipótesis, una disminución estadísticamente significativa en 2020. De los delitos donde la víctima estuvo presente, 17.9% de ellos involucró algún tipo de agresión física. De los 14.6 millones de delitos donde la víctima se encontró presente, los delincuentes portaban armas en el 41.6% de los casos. Por entidad federativa, tenemos que el Estado de México, Ciudad de México y Puebla fueron las entidades en las que hubo una mayor portación de armas en los delitos, con más del 50, cercano al 50 o mayor al 50%. Por otra parte, Nayarit, Yucatán y Zacatecas tienen los menores niveles de portación de armas en los delitos, con 9% y 16% respectivamente. Yucatán y Zacatecas